Atención con la siguiente información, porque el fallo elimina las cartas de preaviso y con esto se garantiza la estabilidad laboral. El acto fue sencillo, pero para los trabajadores de la Central Obrera Departamental fue con mucha importancia, ya que el mismo presidente del Tribunal Constitucional fue quien entregó el fallo en donde se eliminan los preavisos. Ha hecho respetar la constitución política del Estado, que en el artículo 46 garantiza el derecho al trabajo de todas las personas. Y me siento, compañeros, orgulloso por haber marchado por esta constitución política del Estado, que es la madre, que garantiza el derecho al trabajo. Pero sin embargo, la ley general del trabajo, en el artículo 12, el lapidario, estaba vulnerando todo derecho por encima de la constitución. Sin embargo, la Central Obrera ha anunciado que a pesar del fallo, continuarán con el proceso al magistrado que presentó esta normativa como legal. Donde hoy estamos conformes, pero le pido también delante de mi compañero que no se pare ahí y que se aparte a este magistrado, porque nosotros seguimos en la incertidumbre con esta autoridad de que no queremos nosotros perjudicar, porque no todos son malos los funcionarios. El doctor Osvaldo Valencia aseguró de que el fallo es contundente y que los trabajadores pueden gozar de su estabilidad laboral. Los efectos de los fallos que emite el Tribunal Constitucional son generales. Significa que la norma prácticamente ya no existe, no existe en el ordenamiento jurídico. Por tanto, es inaplicable para todos. Entonces, en todos los hogares donde nace el papá o la mamá que trabaja, tienen que dormir tranquilos, estar tranquilos, porque la crianza, la responsabilidad de los hijos, del abuelito, todos los miembros de la familia, está garantizada. No hay más despidos para todos los trabajadores y trabajadoras del PREAVISO. No se aplica absolutamente en todo el territorio nacional para nadie. Hasta el cierre de este reporte intentamos tener la opinión de los mismos empresarios privados. Sin embargo, ellos evitaron dar mayores comentarios acerca del fallo.